Saludos y bendiciones, les habla Manny Bass, su maestro de bajo favorito. En el día de hoy vamos a aprender a tocar la introducción de la canción Tiempo pa' matar de Willy Colón. Pero primero vamos a hacer una pequeña demostración para que ustedes la escuchen. Ok, entonces ahora vamos a demostrarlo parte por parte. Estamos tocando cuatro notas, Fa natural, Mi bemol, Sol bemol y luego Do natural. Esas son las cuatro notas que estamos haciendo en la primera parte. Entonces lo que estamos haciendo es... Entonces, de la forma que yo lo hago es primero hacemos Fa natural, Mi bemol, luego nos deslizamos. Entonces, jalamos o hacemos un pop en Fa. Luego de este Fa nos deslizamos hasta Sol bemol y luego nos devolvemos. Entonces, la única nota que toco con la mano derecha es Fa. Y la próxima son únicamente con la mano izquierda. Y luego hacemos un Tumping en Do. Ok. Luego la próxima parte. Ok, parte por parte. Ok, la primera nota es Do. Luego una nota muteada. Luego me gusta tocar Sol. Luego Mi bemol. Ok, mi bemol. Y luego únicamente con la mano izquierda hacemos el Do. Ok, Do, nota muteada, Sol, Mi bemol. Y luego Do. Ahora, para algunos de ustedes se les va a hacer un poquito incómodo esta parte. Si no la quieren hacer de esa forma, para que tenga más volumen pueden martillar si quieren. Pero el bajista original no lo hace de esa forma. Pero ustedes pueden hacerlo si quieren. Pueden hacer. Ok. Si quieren o lo hacen como lo hace el bajista original. La segunda nota, noten que tiene menos volumen. Porque está creada únicamente con la mano izquierda. Ahora, una forma alternativa de hacerlo que tal vez sea más fácil es en vez de hacer. En vez de dar el Do acá. El Do pueden darlo acá abajo. Y en esta posición tiene más volumen que acá arriba. O sea, pueden hacer. Perdón. Ok. Tiene más volumen de esa forma. Ok. Nuevamente, la versión original. Yo he notado algunos bajistas en el internet que hacen. Eso es incorrecto. No es. Si ustedes lo escuchan detenidamente, el bajista está haciendo. Se está deslizando desde Re bemol hasta Re. Y luego, luego Si bemol. Ok. Otra vez. Ok. Luego, jalan una nota muteada. Hacemos un hammer on. Desde Fa hasta Sol. Y luego desde Si hasta Do. Fa, Sol, Si, Do. Y continúa esa parte. Después, ¿qué hacemos? Dos veces hacemos. Jalamos una nota. Muteada. Y luego. Fa, Fa sostenido. Y luego Sol. Ok. Entonces, ahora la segunda puerta es un poquito distinta. Nuevamente. Esta parte es como la primera. La primera parte fue. La segunda vuelta. Son las mismas notas, pero que estamos tocando las dos veces. Ok. La primera vuelta. La segunda vuelta. Ok. Entonces, es un ciclo. El primer ciclo. El segundo. Ahora, el tercer ciclo. Entonces, el tercer ciclo. Las primeras tres notas que habíamos tocado. O mejor dicho, las primeras cuatro notas de la introducción. Si usted quiere, puede hacer. Pero a mí me gusta hacerlo. Nuevamente. Sol sostenido. Fa. Vamos a hacerlo lentamente. O sea, esta nota es la única que estoy jalando. Luego las otras dos la hago únicamente con la mano izquierda. Entonces, esta nota la jalo o le doy un slap. Como usted quiera. O sea, que esta suena dos veces. Ok. Esta es la tercera vuelta. Ok. Como usted quiera. Ahora, la cuarta vuelta. La cuarta vuelta hacemos. O sea, un pop muteado. Y luego descendemos. En octavas. La quinta vuelta. La quinta vuelta es. Un pop muteado. O un slap. Luego un hammer on. Desde fa hasta sol. Y luego. Y luego desde si bemol. Hasta do. Y luego la otra vuelta. La sexta creo que es. Perdón. La sexta hacemos. Nos deslizamos. Desde fa sostenido. Hasta sol. Y luego hacemos. O pueden hacer. O. Pero a mí me gusta hacer. Que viene siendo la bemol. Si bemol. Y luego do. Ok. Ahora vamos a hacer todo. Desde el principio. Lento. O. O. Ok. 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 Ok familia Espero que esto les haya sido de mucha bendición Así que no se olviden por favor de compartir estos videos De darle al botoncito que dice like Y si no se han suscrito a mi canal Suscríbanse Si tienen alguna sugerencia o algún pedido Por favor no tengan miedo de escribirlo Y si les gusta lo que hago Pueden ir a mi página de Patreon Y hacerse uno de mis colaboradores Así que gracias hermanos nuevamente Dios me lo bendiga Manny Bess Manny Bess Manny Bess